Música Alrededor de 400 trabajadores obreros de la Municipalidad Provincial de Ica están en pie de lucha por estos despidos masivos, carteles en manos, alcalde atiende pues nuestros reclamos también señalan pues alcalde con 8 años de servicio y estoy en la calle ellos consideran que es un despido arbitrario, un despido abusivo incluso han traído acá vemos también un burro dando a conocer pues la inoperancia, la inactitud del burro maestro de Ica El alcalde como nos puede dejar en la calle si tenemos deuda en el banco señorita él no es sensible con lo que nosotros pasamos en realidad porque nosotros somos madres solteras y como nos puede dejar en la calle, tenemos 8 años ganando 620, como es posible ¿Qué área se venía desempeñando usted? Yo ni pienso pública señorita, trabajo de noche Ustedes saben el riesgo que tenemos nosotros en las calles y todavía así los policías no han agredido ¿Cómo es posible señorita? Porque el alcalde no quiere dejar en la calle para meter a otra gente ganando más que nosotros y no es justo señorita Bien, fueron las palabras entonces el sentir de la masa trabajadora quienes están aquí buscando hacer valer sus derechos laborales vamos también a conversar con otros trabajadores por ejemplo acá tenemos un agente de Serenazgo ¿verdad? Sí señorita, sí señorita, es injusto lo que está haciendo el alcalde nos está queriendo despedir a todo el personal cuando está teniendo gente de Lima con un sueldo más elevado nosotros tenemos familia, tenemos hijos, tenemos un porvenir aquí ya estamos desempeñados 9 años, yo tengo 9 años trabajando en esta municipalidad le he dado toda mi vida a esta municipalidad y no es posible que nos venga haciendo ese tipo de cosas hay trabajadores aquí que necesitan trabajar ¿por qué trae gente de Lima con un sueldo elevado cuando no debe ser así? hay trabajadores que se encuentran mal, se encuentran enfermos en el hospital compañeras que acaban de fallecer sus padres La explicación del alcalde era que había mucha inasistencia, muchas faltas, mucha indisciplina señorita, eso puede ser, puede ocurrir pero lamentablemente el alcalde no puede agarrar de una noche a la mañana y decir sabe que se van lastimosamente usted nos tiene acá enfrentando con los amigos policías que a diario salimos a trabajar con ellos no estamos para eso, no estamos para enfrentarnos lo que acá queremos es ser escuchados que se comprenda también nuestra situación no queremos un despido arbitrario señor alcalde lo que queremos es el diálogo y que usted recapacite tenemos familia, nuestras familias nuestras familias comen con un sueldo de 850, 600 soles mientras que los de sus funcionarios y los de usted comen con un buen sueldo es la expresión de cientos de trabajadores que por años han servido a esta comuna iqueña aquí están todas las áreas presentes de la municipalidad provincial de Ica la policía municipal, parques y jardines, limpieza pública y también está apoyando el sindicato de obreros de la municipalidad de Parcona señora buenos días, acompañando a su hijo en esta protesta señorita, él trabaja para mí para mantenerme yo no puedo andar yo no tengo nadie, yo soy viuda murió mi esposo, yo estoy sola él trabaja para mí muy bien Gracias.